Durante un operativo conjunto en Quintero, realizado por el Escuadrón Centauro de Carabineros junto a la Subcomisaría Local y la Dirección de Seguridad Pública del municipio, se logró la detención de 10 personas. Según el capitán Miguel Cuevas Pereira, subcomisario de Quintero, seis de los detenidos tenían órdenes vigentes por diversos delitos, mientras que los otros cuatro fueron aprendidos por receptación de vehículos motorizados, porte ilegal de arma de fuego y posesión de drogas. Todos fueron puestos a disposición de los tribunales y pasaron a control de detención el día 24 de junio. El operativo se intensificó con el apoyo de la Prefectura de Viña del Mar, especialmente la Patrulla Centauro, que reforzó los servicios focalizados en Quintero. Esto permitió abordar eficazmente los delitos cometidos en la comuna, incluyendo la detección de sujetos que circulaban en un vehículo robado con encargo vigente desde Santiago. Arturo Fernández, director de Seguridad Pública de Quintero, subrayó la operatividad continua del Servicio de Seguridad Ciudadana, activo las 24 horas del día. Destacó la colaboración estrecha con carabineros mediante el patrullaje preventivo, que abarca desde las localidades rurales hasta el sector peninsular. La participación activa de los vecinos denunciando los delitos fue crucial para el éxito del operativo y refleja el compromiso comunitario en el combate contra la delincuencia en Quintero. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo.